Como presidente de la Asociación Micro, Pequeño y Secretario de Empresarios, y como coordinador regional de Promipirme y Banca Solidaria. Un saludo ofertuoso a todos los que están en la mesa principal. Un saludo a cada uno de ellos. Gracias por estar aquí con nosotros. Hace aproximadamente tres semanas, aquí estuvo el presidente de la República, precisamente dando el primer caso de lo que es el muelle de carga de Puerto Plata. En ese entonces tuvieron muchas instituciones, en muelles pequeños. En esa actividad tuvieron muchas instituciones aquí, como es el Sindicato Pesquero, los niños de barcos y otras instituciones, donde el presidente de la República se comprometió a una ayuda muy especial a los pescadores, igualmente a los niños de barcos. Y hizo un compromiso también con las micro y pequeñas medianas empresas de la República Dominicana, lo cual se está llevando a cabo. Y dos semanas más tarde se hizo una feria aquí en la OAS, donde se depositaron y se prestaron alrededor de 45 millones de pesos destinados a los micro, pequeños y medianos empresarios de la República Dominicana. Es muy importante porque el señor presidente anunció el tema de las cooperativas. ProviPi tiene un acuerdo con Miteco y estamos trabajando con las cooperativas para darle financiamiento. De hecho, la semana pasada tuvimos reunión aquí en Puerto Plata con alrededor de ocho cooperativas e instituciones que quieren formar cooperativas. El gobierno de nuestro presidente Luis Abinaguer está empeñado en la cooperación y la cooperativa y crear fuentes de empleo para toda la República Dominicana. Nosotros hemos conversado siempre con el Sindicato de Pescadores, igualmente con el señor Grim y Mata, de la necesidad que los pescadores se conviertan en pequeños negociantes del área de la pesca. Hemos luchado mucho a través de eso en el Comité Propuesto, donde decíamos siempre que los pescadores deben convertirse en pequeños y medianos empresarios para ser un sostén económico de la República Dominicana.